La muerte del candidato que... ...cortando tus alas... ...que vuelvan a ganar... ...de vivir... Cuando viene acá la Rural... ...habrá que estarla bien. Ya no anima, ¿no, Alejandra? Ya se vea no hace más que llorar... ...que hay nada más que llorar... ...que hay nada más que llorar... ...que hay nada más que llorar...